Y bueno, pues es muy importante cuidar nuestra salud y nuestra alimentación, por eso hoy estamos visitando al nutriólogo Luis Zapata, quien nos ofrece estos servicios. ¿Cómo estás Luis? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Pues platícanos sobre los servicios que encontramos contigo. Pues realmente estoy enfocado en la parte de control de peso, en la parte de estética corporal y rendimiento deportivo, ya sea, o la parte clínica. Ya sea que una persona quiera venir solamente a cambiar su composición corporal, es decir, si está con sobrepeso u obesidad, pues intentar llegar a un porcentaje de grasa ideal o un porcentaje de músculo. Y en la parte deportiva, pues intentar dar el mejor seguimiento para que puedan tener un rendimiento ya sea en entrenamientos o en la parte competitiva. Muy bien, entonces ¿tú te especialistas para la alimentación para los deportistas o atiendes de todo? Atiendo de todo, la parte clínica ya sea algún trastorno como de alguna patología realmente, alguna patología como diabetes, hipertensión arterial, que es de lo más común que podemos encontrar aquí en México. Y también tengo la parte deportiva, ¿no? Que es hacia el rendimiento deportivo y estética corporal. Y para todas aquellas personas que nunca han asistido con un nutriólogo, más o menos platícanos cómo, ¿en qué consiste la consulta y cuántas consultas son más o menos? Las consultas van a depender totalmente de la meta de la persona. Eso tenemos que hacer, trazar objetivos a corto, a mediano y a largo plazo para irlos cumpliendo poco a poco. ¿En qué consiste la consulta? La consulta consiste primero en un antecedente en donde generamos algún historial, ¿no? Un pequeño, un cuestionario breve para saber características de las personas, gustos, antecedentes de los familiares, si tienen enfermedades por herencia o si pueden desarrollarlas. Con ese cuestionario se puede dar a uno una pequeña idea. Y después de eso ya pasamos a la parte o al abordaje nutricional, en donde vemos la composición corporal, que es cómo está compuesto su cuerpo, músculo, porcentaje de grasa, porcentaje óseo y de masa residual. Con esos datos ya se hace su plan de alimento. Ok, perfecto. Y entonces llevan luego un control y van asistiendo a sus citas. Luis, para todas las personas que estén interesados en acudir contigo para citas de nutrición, pues danos tus datos de contacto. Claro que sí, me pueden encontrar en WhatsApp, en el número 777-560-1857 o también en redes sociales como l.zapata52, así siempre estoy respondiendo en redes sociales. Y para las personas también, ¿qué más o menos la ubicación del consultorio? La ubicación del consultorio está en Paseo del Conquistador número 53, muy cerca del SAT, como unos 150 metros aproximadamente. Bueno, aquí está la invitación para que todos cuidemos de nuestra alimentación.